Puedo ser tu sol, imagínate que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la vista que ilumina y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima, encima Sin despertar ni... Excesos, pop, rock Tu luz, vuela tu... ¡Éxtasis radio! Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe, nena Yo sé que mañana no estaré en la nada Y que esa estrella no nos dejará jamás Y sé que de noche sacaré mi espada Iremos juntos hasta el más allá De noche sacaré la luna, las estrellas te abrazarán Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo al sol Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe, nena Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la vista que ilumina y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo desplegar Puedo desplegar en una noche a ser Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima encima Sin despertar ni bajar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo al sol Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe, nena Sin despertar, sin dudar Sin despertar, sin dudar Sin despertar y bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo al sol Sin despertar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe, nena Escucha latidos sonideros Latidos sonideros con Miguel Barraza Yo respiro salsa con Miguel Barraza Todo el movimiento sonidero Aquí, en la mejor estación Éxtasis Radio Que se escuche Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Y Grupo Radio Centro Te ofrecemos publicidad con extenso mercado en México y Estados Unidos Con la seguridad de que te escucharán en todas nuestras plataformas Radio, video, revistas, transmisiones en Facebook ¿Qué esperas? Anúnciate, llama ya, no te arrepentirás ¿Y tú, estás dispuesto a formar parte de nuestros patrocinadores? Anúnciate con Éxtasis Radio Sónica Productions Y Espectáculos TV, la mejor opción Estamos moviendo al mundo Éxtasis Radio Anúnciate con Éxtasis Radio Mariposas Mariposas dentro de mi cuerpo Todo es movimiento Yo soy movimiento Mira cómo gira el universo Eso es lo que siento Eso es lo que siento No No la voy a detener No me voy a detener Hoy No Yo Volaré sobre tu piel No sé a dónde Quién No tengo miedo de explotar No importa lo que pueda pasar Yo solo quiero navegar Contigo Contigo Asteroides Asteroides dentro de mi cuerpo Todo es movimiento Yo soy movimiento Gira el mundo dentro de mi cuerpo Eso es lo que siento Eso es lo que siento No No lo voy a detener No me voy a detener No me voy a detener Hoy No Yo Volaré sobre tu piel No sé a dónde No tengo miedo de explotar No importa lo que pueda pasar Yo solo quiero navegar Contigo Contigo No tengo miedo de explotar No importa lo que pueda pasar Yo solo quiero navegar Contigo No importa lo que pueda pasar Yo solo quiero navegar Gracias por ver el video. Éxtasis Radio, emisora de Éxtasis Radio Group, Atlanta, a través de Spreaker Podcast, Radio Éxtasis, Radio León, Fin Radio, Éxtasis Radio Guadalajara, Iván Méndez, todos con un mismo fin, llevarte la mejor música, Néstor Juárez, que se escuche, Éxtasis Radio, Éxtasis Radio, emisora de Éxtasis Radio Group, Atlanta, Éxtasis Radio, emisora de Éxtasis Radio, emisora de Éxtasis Radio. Todo cambió cuando tu voz entró en mi vida. Sentí tu amor y mi dolor desvanecía. No fue tu error, fue aquel temor que me seguía. Y no hay explicación, solo un amor en agonía. Trátame de entender, ya no quiero mentirte, ya no. Se desgarra mi piel, no quiero destruirte, ya no. Sé que fui yo quien destruyó la fantasía. Trátame de entender, ya no quiero mentirte, ya no. Trátame de entender, ya no quiero mentirte, ya no. Trátame de entender, ya no quiero mentirte, ya no. Trátame de entender, ya no quiero mentirte, ya no. Trátame de entender, ya no quiero mentirte, ya no. Tétame de saber, ya no quiero mentirte, ya no quiero mentirte. Esto es el clase de cámaras de Así Joder Me he enamorado Me enamoré Perdona si te caigo adiós Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él no quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño